Es muy lindo Y la gente te pide muchísimo también, los boleros, ¿no? Sí Esperan el romance, ese enamoramiento que les produce a las mujeres escuchar Es lo que he querido hacer, no he querido dejarlo Principalmente porque eso me ha dejado a mí grandes satisfacciones Y aunque no lo quisiera La compañía de discos insiste en que sea así porque Es un éxito comercial, además muy importante para ellos Van a preguntar a las diquerías cuando salen